Hola mi gente, te voy a ir con Coupon Mom y les quería dejar saber con referente a Thermacare Hay un cupon que ustedes pueden printear Thermacare.com And then get coupon Te van a pedir un poco de informacion con referente a ti Pero al usted submit la informacion Rápido le van a dar el cupon Creo que el cupon es de 3 dolares Your cupon will be available on your default printer So yo puedo printear este cupon en cualquier momento Era para que supieran Acuérdense que va a estar mañana en CVS a $3.79 Le van a devolver los $3.79 en extra care box También van a estar en Walgreens Buy one, get one free No se exactamente cuanto es el precio En Walgreens Pero si pueden printear dos cupones Porque eso es lo maximo que pueden printear por computadora Pues ahí tienen 6 dolares fácil En Walgreens Ok Eso era todo mi gente Y voy a tratar No me llegaron los cupones Pero me voy a meter en un site Para ver si puedo ver los cupones Para que ustedes los vean Ok Thermacare.com And then Lo google Entonces Te va a decir Get coupon So sigue scroll down La pagina Hasta que dice get coupon Ok Gracias Que pasen bonito día